La educación no solo es lo que se imparte en el aula, sino también unos valores muy importantes y este es uno de los grandes. La convivencia en paz es hoy fundamental y a la vista están los últimos acontecimientos en los que nos hemos encontrado, donde la falta de tolerancia, la falta de sensibilidad y la falta de solidaridad hace que estemos en situaciones complicadas desde el punto de vista de la seguridad y de la tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por eso, eso a mí me enorgullece mucho más que cualquier otra cosa. Hablar de educación es hablar de no solo la estructura de un edificio, la obra que hay que hacer en un edificio, sino lo que se hace dentro del edificio. Y por eso, desde aquí voy a hacerlo públicamente, quiero agradecer y felicitar a todo el profesorado que está ahora mismo trabajando en esta localidad, porque tenemos los datos y se está haciendo muy bien, alcaldesa. Así que estamos bien, estamos contentos de tener aquí un alumnado que está cada vez mejor preparado y sobre todo unas infraestructuras y unos medios que pondremos a su alcance para que cada vez sea mejor.